Pero quiero escuchar, quiero que escuchéis las opiniones que tenían compañeros periodistas deportivos antes del partido, a ver si van por el mismo camino. Por cierto, sigue a 0-0 el marcador y también 0-0 el Mónaco-Juventus. La cosa está ahí, vamos a verlo. Real Madrid Atlético de Madrid, ¿cómo ves el partido? Bueno, competitivo, cerrado, muy muy interesante por todo lo que significa dentro y fuera del campo de juego. Yo creo que el Leris está, por supuesto, muy igualado, que ambos equipos se juegan muchísimo, pero sin duda creo que las bajas para el Madrid son importantes. Básicamente la de Modric, creo que es el cerebro del Madrid, es el que le ha hecho funcionar este tiempo. Veo algo muy, muy, muy igualado, incluso prórroga y penaltis. Pues lo veo muy igualado, el resultado del 0-0 dicen que es bueno, pero es muy peligroso. Un partido tremendo, para mí es el partido del año. Y desde Sudamérica, ¿cómo lo ven? ¿Qué importancia tiene este duelo? Bueno, con los condimentos, por tener muchachos de nuestro continente de un lado y del otro, con mucha pasión, como lo ve siempre el latinoamericano, que es muy futbolero. Y sí, siempre decimos en América Latina que nos importa mucho más nuestro fútbol. Si hay un partido que hace detener al continente para mirarlo es este. ¿Te mojas un resultado? Yo, venga, un 1-2. Yo apuesto por el Atlético de Madrid, más que nada porque creo que el escenario le conviene más al Atlético, al tipo de juego del Atlético de Madrid, creo que le puede favorecer y que se encuentra más cómodo el Atlético en el papel que tiene que hacer que el que le tocará al Madrid.